... rodeado de tanta gente que amó a Chaboné, que ama a Chaboné y que, como nuestro amigo Pinocho, ha sido un mal barbe, un hombre que ha dejado pie, sangre, corazón en los escenarios, de los barrios populares de Misiones y de todo el litoral. Así como Pinocho, recuerdo que por ahí gritarían con mi padre, mi padre era de Santa Lucía Corriente y en mi casa iba Pinocho con su donirena, iba de oro Mesa, en Torito de Chaboné, que era compañero del trabajo de papá, en el barrio Guazupí, allá casi terminando la era de 50, donde nos criamos con mi hermano, otra cordillita de Eduardo Boni Encina, mi hermano Leonardo, yo soy un mayor de las Encinas, y venimos con este hermoso peregrinar que es Andaral, intentando tocar el corazón de la gente, sufrida gente nuestra, que al escuchar por ahí un acordeón, con eso solamente el alma, sus dolores, por rebosa la alegría en nuestra Bucayla. Y esta noche, por la gracia del acompañado de mi hijo, Nicolás Encina, sobrino de Mónica, también, venimos de la familia, que siempre celebramos los cumpleaños, o cualquier acontecimiento como Antipueblo, la cordillita de la Duda como Antipueblo. Entonces esta noche también queremos homenajear a este grande luchador de la cultura de Misiones, a veces olvidados, pero el lindo que hoy se haga el reconocimiento por esta gestión, esta nueva gestión, que están, parece, abriendo los ojos para darse cuenta de nuestros abanduantes, y que realmente a nuestros músicos y a nuestros artistas, hay que respetarlos, pero también hay que jerarquizarlos, y la forma de jerarquizarlos haciendo este tipo de eventos, creando conciencia de quienes fueron, un legado que nos dejan, y gracias a Dios, está cumplido con nosotros, seguramente por muchos años. más. Un gracias a todos, y por el antiguo José Luchamacito, que habla de estas historias de nuestros otros chicos, esta historia es de un humilde y peor de abril, y peor de estancia entre Don Vargas, que fue a trabajar a Buenos Aires como era antes, porque no había trabajo, entonces todos migraban a Buenos Aires, y esta es la historia de Don Vargas. Don Vargas La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias!